Música 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 Buenos dias Maira Ay no molestes No Como amanecieron? Que esta cocinando? Torteando Torteando ¿Y Dempsey cómo está? Bien. ¿No fue a su Ero? No, hoy no hay clases. ¿Y su mamá? No está. Fíjese que nosotros queríamos hablar con ella por lo del pedacito de tierra que se va a agarrar ahí para la lámina. Porque si no, imagínese si ella no la va a dejar hacer la casita ahí y por gusto vamos. Ella dijo que sí. Ya dijo que sí, solo que no sé. Bien, ella dijo que sí lo hicieron. ¿Segura doña Mayra? Sí. Porque después la va a querer sacar ahí con ya armada la casita. No, ya lo dijo. Porque si la saca, dijo, va a tener que desarmar todo otra vez. No, ya lo dije. ¿Mendía? ¿Él es su hijo o no? Sí, él está en Kiché. Ahí está el número. ¿En Kiché? Pero yo no tengo... Ajá. Pero ya me... Está bien, Kiché. ¿Y entonces el que vive allá? Ese es el otro que está trabajando, está haciendo la casita hasta ahí. ¿Entonces cuántos hijos tiene usted? Yo tengo... Él es mi municipio, pero creo un mojito. Y el otro, mi nene, que está solo. Ahora ellos están aparte y tienen sus esposas. Ahí tiene mujer. Sí. Pero ¿cuánto estuvo viviendo, tal vez? Cinco. Porque la otra vez nos dijo que el que se había muerto era su último hijo y el otro que está acá. No, era el primero. No, no, no. Me refiero a que ya no tenía más hijos. Por eso es el primero y el segundo. Entonces él está lejos de que yo se diga. Están... Están por Kichéli. Pero... Yo no me acuerdo que... Pero bueno... Ah, bueno. Que anda trabajando él. Él ya es casado. No solo vino porque yo estaba mal. ¿Qué le pasó? Mi dedo. ¿Qué tiene su nombre? Mi dedo se tronchó. Y yo esto también se troncho. Y lo hago así, es que no hay siquiera trabajo. Quiero ver el estilo. No puedo. Ay, no le creo. Sí. Me duele. Me va a pasar. Usted hácelo. No. Ante Dios. No, vea, nene, que estoy mala de las manos. Sí. Así torteo. Está pegado. A mí me duele aquí. Y cuando... Mi patojo me lo sobo. ¿Y cómo tortee? Solo con esto. Con el ratificio. Ah, tiene su plancha. Sí. Se lo hago una bolita porque esto ve. También ve cómo se hace. ¿Qué tiene? También se dobla, se pega aquí. Temprano se me queda así doblado. Pero ahorita sí lo tiene recto. Ahorita sí porque me lo estiré un poquitillo para ver de tortear. Si no, no puedo hacer las chibolas de la mesa. Lo que pasa, mamá, de que sí nos interesa hablar con su mamá. No, pero nosotros queremos hablar en persona con ella. Queremos hablar en persona con ella para tener las cosas claras. Sí, pero, o sea, imagínense si la sacan de acá. ¿Cómo no la van a sacar de allá? Entonces, por eso queremos hablar con ella, para que las cosas queden claras. Sí, sí. Sí, porque imagínense, se va a invertir el dinero ahí. Y no la van a sacar aquí de allá. Es que lo que pasa es que no tengo dinero para la escritura. No se preocupe, mire, pues por eso nosotros queremos hablar. ¿Verdad? Porque si ella le va a dar de una vez ahí, nosotros miramos cómo le hacemos de una vez con la escritura. Sí, eso es el pedazo que ya me dio a mí. Sí, pero así, como la verdad no he tenido dinero, por eso no he podido arreglar la escritura del pedazo. Y sí, ese pedazo, ahí vivía. Sí, mamá, pero como le digo, ves. Pero su mamá, ¿a qué hora viene o dónde anda? Sí, está en la capital, ya no viene. ¿Y entonces quién es la que le impide vivir ahí? Mi hermana. Pero y no usted, ¿a qué vez nos dijo que su mamá y su hermana? Sí, pero mi mamá se fue a trabajar porque mi hermana es sí. O sea, que no muy oye. Y ella no puede trabajar. ¿Y dónde está su mamá? Ahí está mi hermana. ¿Puedo hablar con ella? Como ella no va a hacer lo mismo que con mi mamá, ¿no? Pero es igual como... Tayuca. ¿Vení? ¿Usted escucha? Buenos días. ¿A mí me escucha? Ah, así, así, así. Pues ni a la eres. Ah, obvio. Muchos me dublan. Mire, mamá, venga. Fíjese que nosotros queríamos hablar con su mamá. ¿Dónde está ella? Ah, es que ella hoy viene. ¿Pero dónde anda? Ella trabaja. ¿En dónde? En Guate. ¿Y hoy viene? Hoy viene. ¿A qué hora? Eh, no sé, porque no me ha llamado. Es que necesitamos hablar con ella porque su hermana dice que el pedacito de ella es de ella. Ah, sí. Pero queremos, queremos saber si su mamá está de acuerdo y si de una vez le podemos hacer escritura. Sí, su mamá está de acuerdo porque de ella ya iré. Para allá. ¿Y entonces quién es la que le impide a ella dormir allá? ¿Cómo así? ¿Quién es la que la saca de ella de allá que no quieren que duerma allá? No. Es que mi mamá le dice que como yo estoy aquí solita, entonces mi mamá le ha dicho que mi hermana tiene que estar allá. ¿Allá quién vive? Ajá, allá. ¿Quién vive allá? Allá vive este, el hijo. ¿Y esa casa es de doña Mayra? Sí. Esta casa lo hizo el hijo de mi hermana. Pero, ¿quién vive ahí? El hijo, el hermano. ¿Solito? Él, el hijo. Él tiene una nena especial. Dos hijos tienen. Tienen una nena que no le haces. Vaya, pero entonces ¿por qué la sacan a ella de ahí? Pues que mi mamá le dice que haga que su bachita no lo hace, como ya no tiene dinero. Ajá. ¿Entonces a qué hora vendrá su mamá? No sé cuándo. Más o menos. ¿A qué hora regularmente viene ella? Después de almuerzo, la cena. Una tarde está aquí. Ajá. Tal vez está aquí hasta las seis. Tal vez. ¿Y cuándo se vuelve a ir? No, porque no me ha dicho. Pero, ¿sí tarda varios días acá? ¿Ah? ¿Tarda varios días acá cuando ella viene? Ah, sí está unos tres días o dos días. Después se va, como mi mamá trabaja. Ajá. O yo no trabajo porque no me dan trabajo. Y una vez fui a trabajar en casa, aburrían con ella. ¿Por qué se aburrieron? Porque no la escucho. ¿Por qué no escucha? ¿Tiene problema? Ah, pobre. ¿Y usted con quién vive ahí, solita? Yo, yo hasta ahí vivo. ¿En el corredor? Mientras que arreglan su cobata, pero no hay cualidad su tío. ¿Pero ahí en el corredor duerme ella? Ajá, en el corredor. ¿Con el nene? Ajá, con el duérfano. ¿Y por qué usted no le da permiso que se duerma adentro? Él sabe por qué. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no le da permiso que duerma adentro, pobrecito el nene? Ella sabe por qué. Pero cuente, nosotros no sabemos. Ella no nos dice nada. Ella sabe. ¿Pero por qué, mamá? ¿Qué hizo, pues? Ella sabe por qué. ¿Pero por qué? Porque mire, pobrecito el nene le puede pasar algo. Se puede enfermar mucho frío. No. Ella sabe por qué. ¿Pero qué hizo? Cuéntenos. Ah. Mal. No. ¿Por qué? No. Es que lo que quiere es estar sola. No se pasa. ¿Por qué no duerme ella adentro? Si usted duerme solita adentro, ¿por qué no le da permiso? Las dos se hacen compañía. No. No. No le doy. Tayook. Sí, porque no tiene... Es algo malo, güey. Pero, ¿por qué la mira a ella? ¿A usted le gusta vivir sola? No, no. No le puedo decir yo por qué. Es algo malo, güey. Es algo malo, güey. Es algo malo, güey. ¿Y allá afuera está el colchón de ella? ¿Afuera? ¿Dónde afuera? Ahí en el corredor está el colchón de ella. Ah, sí, sí. Ahí está. Vaya, denle permiso que duerma adentro, mamá. No sea mala. Lo que pasa es que aquí a veces cuando yo estaba allí, me ensinaba que murió. Como venía a bolo, yo no quería porque lo molestaba. ¿El esposo de ella? No. El hijo, el que acaba de morir, venía a bolo y yo tenía miedo. Pero ahora ya no está él. Yo decía que no quería ver bolo. Y ahí se dormía. Yo decía que no quería ver bolo, yo tenía miedo a bolo. Ajá. Ajá. Pero ahora ya no está él. Ah, ya no. No Dios sabrá por qué, no sé. Nada. Como él, él antes iba a la iglesia, él predicaba. Después ya no, ya no fue. Agarró el piso y le levanté el nuestro muerto. Yo voy a la iglesia. ¿No usted va a la iglesia? Allá, a la iglesia, acampo a la iglesia. Ah, ¿para allá va ahorita? No. Ay, no, hoy día, miércoles, viernes, domingo voy a la iglesia. Bueno, definitivamente sí vamos a tener que hablar con la mamá de ustedes dos. Sí, porque... No concuerdan muchas cosas, entonces, como le digo a ella Mayra, ahí no se va a invertir el dinero y que la saquen porque no está, no es cierto, no es de nosotros, va, pero hay que invertirlo bien. Y en un lugar donde esté seguro que sea solo para usted, va. Y como desde un principio les hemos dicho, que nos digan la verdad, que nos hablen con la verdad, no mentiras, ¿verdad? Porque al final uno se da cuenta, ¿verdad? Porque las cosas al final tienen que quedar claras, ¿verdad? No, yo no estoy mintiendo, nosotros vivimos solitos. Pero para que ella, quiere, ella, ella dice que ella quiere quedar sola en su casa, que es su casa, que es su casa, que es su herencia. Porque aquí ven, mi mamá acá está aquí, mi mamá acá está, somos, somos dos mujeres y un marón, entonces mi mamá acá está aquí. Quiere dar pedazos a cada quien, entonces pedazos. Ella quiere arreglar todo, ya quiere salir sin compromiso. Uy, mamá ya está grande, ella no es pobre, ya está grande. Como, no me quedo como 70, cuatro años tiene.